¿Cuáles son los tres tripulantes? El aceite y los interruptores del monoturbo al biturbo, que es una operación manual, ya que comienza con monoturbo y después cuando está a 130 se conecta al biturbo. Luego los flaps, que también son para balancear la lancha o se usan a veces en la curva. En mi caso llevo el volante, que es una dirección hidráulica bastante sensible, con dos compases, uno electrónico y uno magnético. Y el puesto del navegador es el que va chequeando toda la parte del circuito con una computadora que hemos instalado, que en este momento lo están calibrando y programando para la carrera de mañana. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad final de la lancha argentina no es una velocidad final realmente espectacular. Anda a 175, 180 kilómetros por hora, pero lo importante es que esa velocidad la podemos mantener aún en olas de un metro, un metro y medio, dos metros. Y el éxito de una competencia es eso, particularmente el promedio que uno pueda mantener, el ritmo que uno pueda hacer a lo largo de la carrera. No hace falta picos de 200 kilómetros y después cuando hay un metro de hora hay que desacelerar bruscamente. Así que tratamos de lograr la puesta a punto de la lancha en función de eso. ¿Cuál es el momento más difícil que se puede tener aquí arriba dentro de lo que es una competencia? Yo creo que la alargada y la primera curva, porque en las lanchas llegamos muy juntos, todos a la primera curva, todos queremos doblar primero. Y en la alargada porque es cuando estamos pegados uno al otro, ¿no es cierto? Estoy a la misma altura con respecto a la lancha alargadora.